bienvenidas y bienvenidos a este su programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más relevantes del tribunal constitucional de méxico en esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión mil novecientos cincuenta y seis diagonal dos mil veinte este es un pronunciamiento muy importante de nuestra suprema corte que nos va a permitir comprender reflexionar analizar sobre alguna expresión comercial en el mundo virtual en el mundo digital para preguntarnos cuáles son las responsabilidades y en todo caso con qué alcance de aquellas páginas web que administran servicios de anuncios comerciales servicios donde se ofrecen a través de plataformas pues a veces ofertas de empleo venta de productos intercambio de servicios etcétera es algo que es muy propio pues diría incluso hasta cierto punto natural muy extendido de las redes telemáticas de las redes tecnológicas bueno para para entender qué fue lo que la corte discutió cuál es el alcance de esta sentencia le doy la bienvenida al programa ya lo dijo la corte a juan carlos salamanca juan carlos bienvenido a tu programa qué tal doctor muchas gracias por la invitación y gracias gracias a ti por por acompañarnos nuevamente y también le doy la bienvenida al programa ya lo dijo la corte a maria eugenia canchola maria eugenia muy bienvenida muchísimas gracias doctor gracias maria eugenia y pues si quieres empezamos contigo te quería preguntar maria eugenia te quería pedir mejor dicho si fueras tan amable de ofrecernos una explicación del contexto fáctico me refiero a los hechos que dan lugar al surgimiento del caso y luego también te pediría maria eugenia si fueras tan amable de referir cómo es que el caso llega a la corte porque pues en virtud de que se trata de un amparo directo en revisión esto supone pues un recorrido en diversos momentos procesales en diversas etapas y también una construcción argumentativa diversa por parte de quienes intervenieron en esas etapas previas hasta que el caso finalmente es puesto a consideración de la suprema corte maria eugenia por favor adelante claro que sí gracias primero que nada para ponerlos en contexto me gustaría comentarles que los hechos de este caso tuvieron lugar cuando una compañía de seguros agropecuarios especializada en temas agropecuarios acude con una empresa que preste el servicio de una plataforma electrónica para la publicación de dichas vacantes se hacen diversas ofertas de trabajo por parte de la compañía de seguros este agropecuarios buscando personas que tuvieran el perfil de ser especialistas agropecuarios y que tuvieran entre 25 y 45 años entre otros requisitos una asociación civil que tiene como finalidad este pues sí este luchar contra actos de discriminación judicializa el caso ante los tribunales de la ciudad de méxico demanda la nulidad de estas ofertas de trabajo discriminatorias por contener el requisito de ser entre 25 y 45 años de edad además de la nulidad demanda el retiro de las ofertas de trabajo y la eventual publicación de la sentencia que declara estos actos como discriminatorios entre otras pretensiones en primera instancia se absuelve a las demandadas que en este caso eran la empresa usuaria y la empresa que proporcionaba la plataforma son absueltas en primera instancia esta decisión se controvierte en apelación en la cual se resuelve modificar la sentencia de primera instancia para efecto de tener por probado el acto de discriminación consistente en la oferta de trabajo que establece como requisito el parámetro de edad de 25 a 45 años y una vez que se tiene probado este acto de discriminación se responsabiliza tanto a la empresa usuaria como la empresa que proporciona la plataforma esta decisión es controversia es controvertida por la empresa que proporciona la plataforma a través del juicio de amparo directo el tribunal que tuvo el tribunal colegiado que tuvo conocimiento de este asunto consideró que los elementos importantes para señalar que la plataforma no tenía responsabilidad en cuanto al acto de discriminación primero que nada era porque el acto de discriminación había sido emitido por un tercero que es la empresa usuaria segundo se consideró que la empresa la plataforma no 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 le era imputable el acto de los terceros puesto que en su apartado de términos y condiciones establecía una condición que en la que se hacía referencia que no se podían publicar ofertas de trabajo discriminatorias eso fue el planteamiento central del tribunal colegiado sin embargo la asociación civil que controvierte actos de discriminación acude a la revisión que es como el caso llega a la suprema corte para conocer si efectivamente se había dotado de contenido a la prohibición de discriminación contenida en el artículo primero de la constitución al establecer que los intermediarios o plataformas electrónicas serían responsables no serían responsables únicamente bajo ciertas condiciones esto es algo muy importante del asunto y fue básicamente lo que se estudió correcto muchísimas gracias maria eugenia por esta síntesis a partir de la cual ya queda muy claro cómo es que el caso en primer lugar se plantea y en las sucesivas etapas procesales pues ya después llega a conocimiento del máximo tribunal de la república gracias maria eugenia y ahora voy contigo juan carlos juan carlos salamanca fíjate que y obviamente lo vamos a platicar a lo largo del programa pero escuchando a maria eugenia y también en la lectura de la sentencia pude encontrar me parece juan carlos y ahí va la pregunta algún eco con resoluciones anteriores de la suprema corte sobre por ejemplo plataformas tecnológicas en el caso anterior de transporte de pasajeros como ustedes recuerdan hubo importantes resoluciones de la corte alrededor de la empresa uber tanto en colima primero en yucatán luego en colima y también algunos ecos con una jurisprudencia que yo creo que ya es muy extensa en la doctrina constitucional de la corte sobre libertad de expresión y la neutralidad de digamos los instrumentos a partir de los cuales se ejerce la libertad de expresión qué qué aporta esta nueva sentencia juan carlos porque esta nueva sentencia da un paso adelante hay aquí una doctrina novedosa en tu criterio juan carlos definitivamente bueno creo que es una es un presidente muy importante y que precisamente tiene un vínculo con el tema de libertad de expresión que quizá a primera vista no es tan evidente eso tiene que ver con que bueno aquí estamos a la hora de leer la sentencia pues parece que estamos hablando únicamente de una plataforma que ofrece la oportunidad de que de que empresas publiquen sus vacantes no podemos decir en primera vez esto que tiene que ver con libertad de de expresión creo que la la respuesta a esto es que tiene que ver todo con libertad de expresión porque a la hora de que estamos nosotros sentando las bases de cuál va a ser la responsabilidad de una plataforma intermedia este está pues también vamos estamos tenemos que pensar en estas otras plataformas como pueden ser twitter o facebook en las que pues estamos todos los días nosotros participando y dando nuestras opiniones entonces en la en realidad este caso está súper conectado a una discusión mucho más global del tema de moderación de contenidos no es un debate que se lleva teniendo ya por por mucho tiempo los últimos años que en particular se volvió súper controversial a raíz de las elecciones en estados unidos de dos mil dieciséis y la intervención de de rusia en en esas elecciones este en la que de repente todo el mundo volteó a ver las plataformas y dijo bueno aquí están haciendo ustedes para para proteger el este la integridad de la democracia cuando están metiéndose muchos temas de desinformación muchos temas maliciosos y cuál es la responsabilidad de estas plataformas para intervenir en ese contenido ahora ahí es cuando nosotros hemos estado escuchando un poco más de ese tema pero la verdad es que este este tipo de preguntas las hemos tenido desde que surge el internet desde los años noventa y hay una serie de precedentes muy interesantes en estados unidos al respecto y en particular este bueno hay una serie de precedentes que llevan a la aprobación de una de un pedazo de legislación muy importante en estados unidos que se llama section two thirty del communications and decency act la sección dos treinta que que a la vez este ha sido muy controvertida a partir de este evento en las elecciones dos mil dieciséis y que cobra particular relevancia para méxico porque esa el texto de esa el pedazo de legislación casi en su totalidad se introduce en el telecán en la negociación del telecán en el nuevo temec y va a entrar en vigor el próximo año entonces este digo es un tema que vamos a poder tocar un poco más adelante pero creo que es importante que 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 tengamos en cuenta que este esta discusión está enmarcada por ese debate que es mucho más extenso respecto a la responsabilidad de plataformas y precisamente cuáles son los elementos que tenemos que voltear a ver dependiendo cuál es la plataforma la que nos estamos enfrentando no ya sea uber ya sea una plataforma de servicios para para vender productos como puede ser ebay una plataforma para postear este oferta de trabajo como el caso como este caso hoy son plataformas que son únicamente para publicar contenidos de texto como twitter y fíjate que este comentario que haces juan carlos me parece por demás pertinente porque estas plataformas ocupan un espacio cada vez mayor en nuestra experiencia cotidiana cosas como comunicarnos con los demás en mantener vínculos con nuestra familia o con nuestro círculo de amistades adquirir servicios productos pues muchas veces acudimos al internet y y también ejercemos nuestra libertad de expresión y hasta cierto punto nuestra libertad de imprenta entendido en un sentido amplio la palabra imprenta no no me refiero al papel verdad a través de estas plataformas y en efecto ahora escuchándote juan carlos pues estaba yo recordando new york times versus su liban se acuerdan de esa sentencia tan importante de los años 60 de la super corte de eeuu donde se plantea algo parecido porque en new york times versus su liban había un anuncio pagado en el periódico new york times pero que contenía información inexacta información no verídica y y ahí pues el demandado fue el new york times el demandado fue el new york times entonces creo que creo que de alguna forma se parece me me hace mucho sentido tu tu comentario juan carlos y y también que lo en marques en en la discusión contemporánea sobre nuevas tecnologías que para las generaciones más jóvenes los nativos digitales pues ya es el día a día verdad ahora déjame regresar contigo maria eugenia para para plantearte lo siguiente quizá regresándonos un 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 par porque ya ahorita juan carlos ya nos puso en el futuro casi casi no pero déjame regresar un poquito oye te quiero preguntar lo siguiente maria eugenia lo que sí tenemos que tener claro y quizá hasta incluso al margen de esta sentencia es que los anuncios de vacantes laborales no pueden incorporar elementos de discriminación esto lo podemos afirmar verdad con rotundidad no por ejemplo discriminación contra personas con discapacidad o pueblos indígenas o por cuestión religiosa en eso podemos tener certeza maria eugenia claro que sí doctor primero que nada dejar en claro que la corte ya se ha pronunciado la corte mexicana respecto de qué aspectos si serían razonables o no serían razonables para la publicación de ese tipo de vacantes se podría decir que estamos frente a aspectos que son razonables cuando están directamente conectados con el desarrollo de una actividad por decirlo así como el requisito de alguna profesionalización o algún aspecto que sea determinante para el desarrollo de la actividad eso permitiría que fuera razonable ese trato diferenciado sin embargo podemos decir que es injustificada ese trato diferenciado cuando no tiene una relación directa con las actividades como en el caso que estamos hablando es decir que si se necesitaba que hubiera cierta profesionalización en temas de agronomía pero en realidad del requisito de tener entre 25 y 45 años de edad no resultaba determinante para el desarrollo de las actividades que se requerían incluso maria eugenia recuerdo que había un amparo directo en revisión anterior el el 992 diagonal 2014 que ya lo había manifestado así verdad precisamente ahí lo que se reclamaba era una discriminación por razón de edad en el acceso al trabajo o sea que de alguna manera este mario eugenia te pregunto la corte ya también había explorado ese tema verdad por supuesto eso ya ha quedado firme en cuanto a los parámetros de razonabilidad este de este tipo de trato diferenciado ya ha sido explorado explorado este en otros precedentes sin embargo algo que es novedoso para este caso y que me gustaría destacarlo es que en este caso estamos hablando no de una discriminación directamente en el centro de trabajo sino como los de que ese acto discriminatorio se difunde a través de estas plataformas electrónicas algo que me gustaría comentar y que si podemos entrar en materia de eso sería comentar un poco más sobre algo que se estudió en este caso y que es la neutralidad de los intermediarios en este primero que nada quiero comentar que el análisis que debe llevarse es caso por caso sin embargo en el caso que nos ocupa el intermediario comprobó tener una actuación neutra no sólo al establecer términos y condiciones que prohibieran actos de discriminación sino al evitar añadir formularios en esta página que tuvieran por ejemplo el objetivo de poner ciertas categorías sospechosas como podría ser preferencias sexuales condición económica el no fomentar que se llenaran ese tipo de formularios pudo en este caso acreditar la buena fe del intermediario sin embargo o sea el tema como de la neutralidad en redes creo que es algo que que es muy novedoso y que si nos da mucho para muchos temas de que platicar muchos muchos temas de que platicar y además porque pues de alguna u otra manera a pesar de que repito pues ya la gente de la generación de ustedes y más jóvenes ya son nativos digitales pero la experiencia de este acceso estructural y masivo a las nuevas tecnologías para la humanidad es muy es muy reciente vaya no no podemos decir que ya tenemos 300 años manejándonos en estos ambientes entonces si hay un grado de de novedad y de incertidumbre que acompaña a esta cotidianidad tecnológica bueno déjenme hacer una pausa no se vayan regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario del amparo directo en revisión 1956 2020 regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso en su programa ya lo dijo la corte para seguir analizando esta sentencia la que resuelve el amparo directo en revisión 1956 2020 con nuestros invitados y ahora quiero regresar contigo juan carlos juan carlos salamanca para plantearte lo siguiente a ver maria eugenia antes de de la pausa que acabamos de hacer planteaba el que creo que es el tema que representa la columna vertebral de la sentencia la neutralidad pero una neutralidad déjame ponértelo así juan carlos te lo planteo así una neutralidad matizada porque eugenia dijo y la sentencia lo refiere términos y condiciones y luego los los formularios en donde precisamente se evita hacer referencia a lo que pudieran ser términos que sí constituyen discriminación entonces neutralidad pero también algún grado de responsabilidad en la configuración de la propia plataforma juan carlos por favor claro no creo que esto es un tema es precisamente esa es la clave de este asunto y de este debate en términos más generales pero en este caso en particular creo que es importante recalcarlo no la corte si dice esta plataforma es neutral y por lo tanto no es responsable porque simplemente está siendo un vehículo neutro no un medio neutro pero toma ciertos elementos para decir por esto es que es un vehículo neutro en este caso la corte considera que si es muy relevante el hecho de que hubiera unos términos y condiciones en los que le dijera a los usuarios de la plataforma que no pueden discriminar y también considera muy muy relevante el hecho de que no estuviera incitando a la discriminación ya sea mediante los propios consejos o asesoramientos que da a los usuarios de la plataforma los usuarios que están ofreciendo trabajos y otra cosa que es súper importante que no hubiera que no tuviera recuadros formularios en los que hubiera categorías a través de las cuales se pudiera discriminar y creo que es importante recalcar que estos son los elementos que considera relevantes la corte en este caso pero podrían ser diferentes en otros en en otras circunstancias no podría ser que quizá considera en este caso que es muy importante los términos y condiciones tal cual como están redactados pero a mí no me cuesta trabajo imaginarme supuesto en los que podrían haber plataformas que quizá ni siquiera cuentan con términos y condiciones que pudieran considerarse en otras siempre y cuando se cumpla con otra serie de condiciones lo que me parece que sí es súper importante es que aquí las plataformas no están incitando a la discriminación es decir y tampoco están formando parte de esa discriminación y entonces en ese sentido hay que pensar que cuando estamos hablando de plataformas neutras no necesariamente estamos hablando de plataformas que no intervengan en ningún en ninguna medida no sino que la intervención mantenga esa neutralidad en la que no se están volviendo responsables por ejemplo qué pasaría si la plataforma por ejemplo ofrece una herramienta para corregir la ortografía o la gramática de de los textos que se están publicando para ofrecer los trabajos podríamos decir que la plataforma pierde la neutralidad porque ya está interviniendo en el texto yo diría que no porque en realidad solamente están corrigiendo la ortografía o la gramática no a veces incluso se puede hacer la forma automática pero si en cambio ya estuvieran sugiriendo que por ejemplo a la hora de 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 hacer este las ofertas pues recomiendan contratar gente que no tenga más de cierta edad porque este si tienen más de cierta edad pues van a tener que pagarle su jubilación después pero en ese caso parece ser que ya la plataforma pierde la neutralidad entonces en ese caso lo que dice lo que dice María Eugenia al principio si es muy importante que hay que estar observando caso por caso qué es lo que está haciendo que la plataforma tenga o no neutralidad para los efectos de la responsabilidad no este entonces creo que eso es lo que como creo que habría que matizarlo oye y y quizá te planteo adicionalmente Juan Carlos crees que pudiera esta neutralidad no estar acreditada si recibe la plataforma una orden de bajar determinado contenido y no la cumple si lo que quiero y no no bajo este contenido es una excelente pregunta que precisamente estábamos platicando María Eugenia y yo hace rato porque bueno en general hay en los modelos de responsabilidad de internet hay distintos modelos no y hay un modelo en particular que es el un modelo de safe hardware que se conoce como safe hardware de notice and take down o de notificaciones retiradas no que es por ejemplo el modelo que sigue eh para te se sigue en Estados Unidos para temas de 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 derechos de autor y este y que se siguen otros países para diferentes diferentes cuestiones que es precisamente el tema de que la plataforma no va a ser responsable mientras no sea informada de que el contenido que tiene arriba es es ilegal entonces en este caso qué pasaría si la plataforma eh que oferta los trabajos que está publicando estas ofertas recibe la notificación de oye tu plata tu tu comunicado es es discriminatorio honestamente creo que hay argumentos para ir de un lado y del otro no porque como lo que vemos en la sentencia una de las consideraciones que tiene la sentencia es que no es tan sencillo a veces determinar cuando hay discriminación en las ofertas laborales porque hay distinciones que son válidas y distinciones que no entonces qué tanto queremos exigirle a a la plataforma eh pues de que determine si por ejemplo el hecho de que se estén pidiendo trabajadores con ciertas capacidades físicas es discriminatorio o no si por ejemplo la la este la oferta de trabajo es para eh empleados que van a trabajar en un en una empresa de mudanza por ejemplo ¿no? Entonces podríamos decir que es discriminatorio a trabajadores que 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 este que tienen gente de discapacidad física este pues creo que no es no es tan claro eh para al menos para una empresa intermediaria ¿no? Estar tomando ese tipo de decisiones quizá si en cambio el el comunicado fuera mucho más claro y entonces estuviera excluyendo por completo a a empleados de cierta religión de cierta preferencia sexual en este caso podría haber más elementos para decir esto es claramente eh discriminatorio entonces en este caso pues yo creo que sí podrían haber elementos para decir que es discriminatorio digo y que es discriminatorio y que tiene una responsabilidad de retirar el contenido eh me parece que 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 en este es un caso interesante precisamente porque es a veces difícil determinar cuando hay discriminación y no eh pero me parece que para otro tipo de contenidos sí claramente sí sería responsabilidad suya si por ejemplo se se la si se le avisara por ejemplo de que hay eh un un este un una oferta para pues no sé para hacer un asesino a sueldo o para unir de algún cártel o para cometer algún crimen así pues no solamente este claro que sería responsable y hasta tendría la responsabilidad de denunciarlo ¿no? ¿no? entre las autoridades correspondientes entonces sí creo yo que que este es un caso interesante porque no es tan claro en qué momento va a ser responsable y cuando no ¿no? pero hay definitivamente casos claros y casos más complicados. Oye y fíjate maravillosa maravillosa conclusión Juan Carlos porque le quería preguntar precisamente a María Eugenia si en esa lógica que acaba de exponer Juan Carlos con gran puntualidad y claridad eh podríamos distinguir como caso claro aquellos donde se use algunas de las categorías prohibidas por el artículo primero párrafo quinto de la constitución porque ya por ejemplo en el precedente que les citaba yo del ADR 992 2014 eh y bueno en la copiosa jurisprudencia de la suprema corte sobre igualdad y no discriminación la identificación de categorías sospechosas eh pues comporta también la edad o sea en principio no no estaría justificado eh poner un requisito de edad en ese caso estaríamos ante un supuesto claro María Eugenia no no tan sujeto a debate como como otros que sí puede uno imaginar claro mira eh la responsabilidad de la plataforma podría determinarse en todo caso como decía Juan Carlos al analizar en qué medida incita o fomenta estos actos discriminatorios es decir establecer filtros de búsqueda en torno a estas cuestiones como podría ser condición económica o otro tipo de condición social inmediatamente podría decir que tan solo el establecimiento de esos filtros sí haría responsable a la a la plataforma intermediaria por fomentar o incitar o por no tener políticas que disuadan estos actos específicamente de las categorías sospechosas ya tendríamos seguridad que eso no podría ser ¿no? ¿y ahí incluyes la edad María Eugenia? la edad sí siempre y cuando no sea sea no sea una cuestión determinante para el ejercicio de las labores ¿en qué caso sí lo sería? por ejemplo en algún caso donde te pidieran algún requisito de antigüedad o de experiencia profesional por ejemplo algunas publicaciones que dicen eh a lo mejor se solicita un abogado con 10 o 15 años de experiencia profesional en este caso no es tanto la edad de la persona sino que va ligado un poco como por ejemplo años de experiencia en este caso sí podría ser aceptable correcto pero no sería un criterio de edad no no sería un criterio de edad ¿ibas ibas a comentar algo Juan Carlos? bueno me ocurría a lo mejor ejemplos en los que la mayoría de edad sea importante ¿no? en en este en jurisdicciones donde quizá puedan eh aceptarse que 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 trabajen menores de 18 años entre 16 y 18 años pero que quizá eh pues para que trabajen en un bar tienen que tener 18 años mayoría cumplida ciertos requisitos creo creo que aunque en este momento no se me ocurre ningún otro ejemplo eh me parece que de entrada bueno no no debería ser un criterio porque más bien deberían establecerse como así como lo decía María Eugenia temas de en temas de antigüedad quizá ¿no? de experiencia pero no en cuanto a minoría de edad necesariamente aunque aunque no descarto que podrían haber eh ejemplos que ahorita no se me ocurren ni que y que no se me ocurren ni que a lo mejor sí estaría justificado pero de entrada diría que 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 no sería sospechoso yo yo creo que hay una carga probatoria y argumentativa muy grande para remontar la prohibición de discriminación por edad porque está está ahí en si ustedes abren la constitución en el artículo primero está no se puede discriminar por razón de edad no claro y y habría claro pero evidentemente otra cuestión es es la discusión sobre derechos de niñas niños y adolescentes porque también para efectos laborales sabemos que hay un límite en el 123 que son los 15 años y entre 15 y 18 puede haber también matices en eso sí lo curioso es que estas ofertas entiendo que de lo que se queja esta esta ONG encargada de luchar contra la discriminación es de no hacia abajo sino es hacia arriba es no queremos mayores de tal edad no en donde parece que de pronto te vuelves en algún momento tu vida inútil te vuelves inútil para el mercado laboral el mercado laboral te te hace un lado ya no ya dice tú ya no puedes participar en la vida económica del país pues si a eso no le llaman discriminación digan ustedes cómo le llaman porque me parece clarísimo ahí sí totalmente verdad y en ese sentido creo que creo que este caso no es tanto un caso en el que se debata si hubo discriminación o no sino más bien si hubo responsabilidad por parte de la plataforma o no y en ese sentido pues sí es muy importante eh quizá este pues ver ver la plataforma cómo está construida no hay hay un otro presidente muy interesante de eeuu que creo que es una es una este hace muy buen contraste con este que es una es un se llama Fair Housing Council de San Fernando Barli contra Roommates.com consejo de viviendas del Valle de San Fernando contra una página que se llama Roommates.com y esa página era para buscar eh gente para vivir en el mismo departamento para buscar roommate y precisamente estaba construida de forma en la que el formato de la página era que tú tenías que que revelar tu sexo tu preferencia sexual si tenías hijos o no eh y este y además había un un apartado que estaba abierto ¿no? para que tú escribieras lo que quisieras eh ojo que además este Estados Unidos que tiene en ese momento ya la sección dos treinta pues era un era un caso contra 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 corriente porque por lo general la jurisprudencia había sido muy clara en que los interminarios no son responsables y es el primer caso en el que precisamente dicen no resulta que la plataforma si es responsable porque está incitando a la discriminación a la hora de tener apartados ojo que dijo que el apartado había en el que estaba dando oportunidad de que escribieran lo que quisieran ahí no era responsable ¿no? porque pues también ya la plataforma no está controlando lo que pongan ahí los los este están buscando este roommate así como en el caso que estamos viendo nosotros pues si alguien utiliza el apartado abierto para poner este pues ciertas características que son discriminatorias pues ya estamos en en un supuesto distinto ¿no? pero es justo una consideración muy similar en donde dicen en este caso la plataforma está incitando a la discriminación y es responsable. Oye y en este sentido Mario Eugenia déjame plantearte esto en en la lógica relación que existe entre continente y contenido ¿pudieran imaginar ustedes algún grado de no de responsabilidad en términos de sanciones etcétera sino más bien de cooperación en positivo de estas plataformas para excluir cierto tipo de contenidos? y te lo planteo por esto Mario Eugenia estoy pensando en el caso de Facebook ustedes saben que en Facebook hay problemas graves de acoso hay problemas graves de pues lo que ahora se denomina fake news y que incluso la empresa está invirtiendo mucho dinero hablamos de millones de dólares en 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 moderar en 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 emplear gente que se encarga de revisar qué se está publicando los algoritmos ya suponen un primer filtro pero ¿pudiera Mario Eugenia en tu criterio desprenderse algún tipo de cooperación de necesaria cooperación para evitar ciertos contenidos? Claro que sí doctor primero que nada en respuesta a su pregunta me gustaría decirle o ponerle a los demás en contexto también de que en el caso que estamos revisando se determinó que la intermediación se daba en una etapa de reclutamiento no se daba en la etapa de contratación ni de condiciones laborales ni de extinción de contrato eso fue por ejemplo una fue alguna característica determinante en este caso sin embargo lo que usted nos dice de lo que nos pregunta sobre qué responsabilidad habría del contenido pues se tendría que analizar primero cuál es la finalidad de la plataforma primero que nada por ejemplo de la que estamos hablando es para transmitir este difundir vacantes de empleo en ese sentido su su obligación de moderar los contenidos no puede ir más allá de ciertos filtros y bueno para explicar mejor me gustaría decir que pues sí esta labor de moderación hay muchas dudas al respecto todavía y todavía tendría que explorarse porque platicaba con Juan Carlos que incluso podría ser un incentivo perverso el decir si vas a moderar tienes que hacerlo bien o con cierta calidad porque si no la responsabilidad es tuya si al parecer no moderas nada y no intervienes esto puede provocar también como que hay un entendimiento de que la neutralidad es simplemente no intervenir sin embargo la neutralidad también se alcanza con el establecimiento de políticas o como nos menciona usted un trabajo conjunto o una actividad conjunta en donde se eviten los actos discriminatorios efectivamente sí que será la relación oye déjame te planteo esto Juan Carlos en esta misma lógica que apunta María Eugenia pues obviamente tenemos que reconocer que habrá zonas grises habrá zonas donde tengamos muchas dudas porque yo por ejemplo puedo identificar con claridad la necesaria cooperación de plataformas que no tienen que permanecer neutrales frente al lenguaje de odio no el hate speech frente a actos discriminatorios evidentes no una convocatoria de trabajo donde se excluya a individuos de cierta religión o que obligue como decías Juan Carlos a revelar la preferencia sexual pues a mí me parece que la plataforma y no puede decir yo es que yo soy neutral y me pasó en este anuncio y yo lo puse yo creo que ahí sí pero habrá otras por ejemplo recuerdo ahorita un famoso primero artículo y luego libro de este profesor norteamericano Cass Sunstein donde hablaba precisamente de la necesidad de generar disensos y de dar como lo defendió el Justice Black hace muchos años en la Corte Suprema de Estados Unidos pues un carácter expansivo al political speech a los debates políticos donde de repente se pueden defender posturas que uno diría no 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 pues espérame no estos cuatro ya exageraron bueno pero no es lenguaje de odio puede Juan Carlos identificarse estas zonas grises yo creo que es un tema interesantísimo y aquí voy a dar mi opinión personal a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elevar la responsabilidad de las plataformas en particular las plataformas que son importantes para la discusión de temas políticos de temas públicos que es el que no es el caso de la plataforma que estamos discutiendo en este caso por cierto debemos ser muy cuidadosos a la hora de subir las responsabilidades por el contenido que se que se publica en ellas precisamente porque corremos el riesgo de que haya una censura colateral por parte de ellas las plataformas a diferencia por ejemplo de un periódico un periódico cuando publica a sus este columnistas articulistas tiene una labor muy diferente no puede ser a veces que se les se les compare pero eso es una labor distinta un periódico este es un editor entonces tiene la responsabilidad tiene este de cierto sentido pues el incentivo de proteger a sus escritores no tiene el incentivo de que si demandan si los demandan por algo pues va a estar ahí va a decir va a dar la cara no yo quiero que podamos seguir publicando en cambio facebook twitter el resto de las plataformas sus usuarios si los quiere porque al final de cuentas sirve de ellos pero no se va a desgarrar por por el defender el contenido que están publicando en sus plataformas no entonces el riesgo a la hora de subir la responsabilidad de las plataformas es que esas esas plataformas en caso de duda van a empezar a eliminar contenido no entonces en ese sentido creo que estamos estamos este es un juego peligroso porque precisamente pues si subimos demasiado la responsabilidad de las plataformas empiezan a eliminar demasiado contenido entonces no va a darse esto que precisamente queremos y que casos en este señala no que tiene queremos tener un este foro vibrante en el que se estén compartiendo ideas y la gente no tiene miedo de compartirla ojo no estoy diciendo que las plataformas no van a ser responsables para nada porque tampoco queremos lo que tenemos ahorita no que es que muchas veces uno entra a twitter y dice bueno este este así que vaya vamos a encontrar la verdad simplemente la tiene en twitter no pues porque claro que no no eso no es el la finalidad aunque tampoco estoy de acuerdo con que la finalidad de la libertad de expresión es proteger es este es alcanzar la verdad no hay otras teorías que me parece que son mucho más este eh comincente sin embargo creo que tenemos que encontrar ese punto medio y creo que los tribunales estamos muy bien situados para encontrarlo porque vamos viendo caso por caso en qué casos si queremos que sean responsables en qué casos no queremos que sean responsables eh y teniendo en cuenta eso sí esos dos riesgos no el de sobre eh subir demasiado la responsabilidad o bajar demasiado la responsabilidad no en eso en eso yo por ejemplo suscribiría a los términos del propio Cass Sunstein cuando dijo eh y le puso como título de su libro las sociedades democráticas necesitan el disenso eh el discurso ortodoxo pues en fin puede servir para ilustrarnos etcétera pero al cabo se vuelve aburrido y también citaría Juan Carlos María Eugenia eh pues la famosa frase que acuñó Justice William Brennan Jr. que como ustedes saben es el autor de New York Times versus Sullivan cuando dijo una democracia necesita un debate abierto robusto y desinhibido y eso eh que era en esa época estoy hablando de los años 60 del siglo pasado necesario en la prensa impresa pues en nuestros días es el foro eh virtual el 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 foro tecnológico en el que estamos todos por cierto para bien o para mal ahora que decías de twitter pues que me estaba acordando de algunas experiencias no no tan buenas no tan buenas ahí pero bueno vamos a una pausa no se vayan regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario del amparo directo en mil novecientos cincuenta y seis diagonal dos mil veinte no se vayan regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso en este programa ya lo dijo la corte para seguir comentando con nuestros invitados sobre eh lo que resolvió el tribunal constitucional de méxico ah en la sentencia del amparo directo en revisión mil doscientos cincuenta y seis dos mil veinte y regreso contigo maria eugenia maria eugenia canchola para preguntarte lo siguiente en en este sentido de de neutralidad obviamente se ve a las plataformas como un mero instrumento digamos como una herramienta esto me remonta a la discusión que ustedes conocen en maria eugenia juan carlos sobre uber porque eh justamente nuestra suprema corte como otros tribunales del mundo tuvieron que discutir uber qué es uber es una empresa de transporte de pasajeros o uber es una empresa de tecnología que lo que hace es poner a disposición de usuarios eh una plataforma eh vuelvo a preguntarte maria la relación entre contenido y continente eh te hace sentido eh encuentras ahí un eco eh maria eugenia sobre esto claro que sí primero que nada en el ejemplo que usted pone doctor en todo caso podría analizarse si en el por ejemplo en el caso de uber se trata de un proveedor del servicio o solo si es un intermediario yo consideraría que en el caso que usted nos menciona si podría tratarse como de un proveedor de servicio y por ende tener otras implicaciones sin embargo en el caso que nos ocupa la intermediación este incluía una participación mínima y consistía únicamente en que el ofertante del trabajo y el solicitante pudieran tener una comunicación sin embargo ya se deslindaba totalmente me parece que en el caso de uber el servicio de transporte público de transporte sí público eh sí sería una cuestión como de de que la plataforma es el proveedor del servicio de hecho de hecho es la conclusión a la que la corte llegó en el caso de colima precisamente eh que ya que ya hace algún tiempo resolvió una ponencia del ministro jose ramón cosillo en ese en ese momento ahora ministro en retiro eh esa fue y eso es lo que abre eh la discusión a la regulación es decir como no es una plataforma solamente sino que es una empresa que sirve para transportar pasajeros luego entonces se tiene que ceñir a una cierta regulación que se emita en la materia y además porque sabemos que temas tecnológicos son de regulación federal pero temas de transporte pasajeros son de regulación local que también fue un 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 punto de vista eh expresado en esa sentencia del estado de colima ahora en relación a esto eh juan carlos que podríamos aprender de esta sentencia hacia adelante es decir cuál es el mensaje que surge y yo te preguntaría en dos niveles juan carlos para usuarios por ejemplo para empresas que anuncien vacantes de laborales en en este tipo de plataformas pero también te pido un comentario sobre la propia plataforma a lo mejor nos está escuchando alguien que tenga una página web y diga oiga a ver espéreme espéreme pues yo qué tengo que hacer para estar todo en regla no esa es la idea juan carlos por favor por supuesto me parece que en primer lugar para usuarios no cuál es cuál es la lección que podemos aquí sacar es que los usuarios tienen que responsabilizarse por las acciones que hagan en esas plataformas independientemente de este lo que la plataforma le permita no permita hacer no la responsabilidad va a ser del que está actuando y entonces no debe asumir que simplemente porque tiene la capacidad de ser algo en una plataforma por ejemplo la capacidad de escribir algo y pues no va a ser responsable por lo que está diciendo y es en ese sentido pues parecido a como si estuviéramos compartiéndonos en el mundo analógico no o sea no hay que asumir que en el internet no aplican las leyes no es un error común pensar que estamos en un mundo alterno en el que no aplica no es la vida real también no y y creo que en ese sentido pues hay que informar o sea la responsabilidad la tiene la empresa a la hora de hacer la oferta de trabajo y así como lo tiene en muchos sentidos a la hora de de hacer negocios o de hacer algún comentario decir lo que sea en internet no ahora en cuanto a las páginas de internet me parece que y los intermediarios me parece que es un poco más complicado pero en principio es una muy buena noticia no porque estamos hablando de que está fomentando la innovación porque está presumiendo que hay una neutralidad en las plataformas intermediarias no ahora ojo eso no quiere decir que están exentos de toda responsabilidad no para nada creo que la la resolución no nos da para eso ni debería darnos para eso eh porque en ese sentido me parece que está muy bien pensada eh si es un precedente importante en el que si la plataforma demuestra por la forma en la que se ha comportado que es un vehículo neutro no va a adquirir responsabilidad eh ojo que aquí estamos en un caso específico que tiene que ver con la parte de trabajo pero que va a ser un un precedente que por analogía va a poder aplicarse a otros casos creo que lo que va a ser interesante y eso es en ese sentido lo que va a tener que que vamos a tener que definir caso por caso es qué es lo que hace para plataformas que ofrecen servicios distintos qué es lo que hace que sean neutras o no sean neutras ¿no? Y además me gustaría retomar este y recordar algo que mencioné en mi primera intervención que es el tema de que el próximo año entra en vigor esta esta este artículo del del T-MEC eh relativo a que que es que es básicamente un copy paste de la sección dos treinta ¿no? Y que probablemente va a tener que regularse y que sí brinda bastante eh neutralidad a a las plataformas este pero que aquí en México vamos a tener que lo eh adecuarlo pensarlo y y y y pensar a ver esto qué quiere decir ¿no? Porque a mí me parece que no 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 quiere ni ni puede decir que están exentos de toda responsabilidad ¿no? Porque nos ha quedado claro después de ver lo que ha pasado en los últimos años que no queremos eso ¿no? Queremos que también las plataformas tengan cierta responsabilidad la pregunta difícil es cuánta y punto pero pero bueno este en principio hay neutralidad para las plataformas y eso me parece que es una buena noticia para la innovación para internet y y y para y y este también para los usuarios ¿no? Sí es una es una visión liberal es una visión en favor de las libertades ese es el sentido de la de la resolución de la corte en eso coincido y eso siempre hay que subrayarlo siempre hay que subrayarlo incluso diría más desde mi punto de vista al menos siempre hay que aplaudirlo las libertades son fundamentales ahora eh te planteo esto Mario Eugenio la sentencia dice que esta neutralidad eh se soporta en varias condiciones una de ellas eh precisamente este documento de eh términos y condiciones ¿no? Hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos seguramente ustedes lo conocen para simplificar estos documentos porque dicen que nadie los lee ¿no? Por ejemplo cuando las personas eh van a abrir por primera vez su cuenta de Facebook pues eh les aparece ahí está usted de acuerdo con los términos y condiciones y son 15 cuantas páginas y y yo creo que el 99.98% de las personas no lo leen y el 0.02 pues son abogadas o abogados con mucho tiempo libre ¿no? Que a lo mejor quieren ver el modelo de redacción o alguna cosa sí eh cabría también hacer ahí algún apunte sobre esto Mario Eugenio sobre la simplificación del lenguaje sobre el acceso a este tipo de informaciones que en la prisa del mundo contemporáneo casi nadie tiene el tiempo o la paciencia de de leer eh verías ahí también un punto a mencionar o no? Claro que sí doctor primero que nada para decirle que en el tema de la cláusula de términos y condiciones que solicita que no se publiquen ofertas de trabajo discriminatorias eh no basta con el establecimiento de una cláusula así únicamente porque como usted lo comenta más allá de si las personas se toman el tiempo de ver qué servicio están contratando o qué servicio no están contratando ese tipo de cláusula podría no ser o no excluir de responsabilidad a la plataforma si se comprueba que la plataforma no es neutra es decir la cláusula en sí misma no dota de neutralidad a la plataforma lo que sí podría ser importante para este advertir la neutralidad de la plataforma podría ser el establecimiento de políticas para evitar actos discriminatorios y que podrían ser por un ejemplo otorgar alguna asesoría o alguna dirección al momento de publicar este tal vez algún vídeo o algo donde se sugiera este no incurrir en esas cuestiones pues hacerlo una comunicación más directa o una intervención o o sea acciones para evitar la discriminación oye en ese sentido maria eugenia diríamos que la el apartado de términos y condiciones es algo necesario para alcanzar la neutralidad pero no suficiente se tiene que acompañar con otros elementos lo podríamos definir así exactamente se tiene que fortalecer o la neutralidad se tiene que fortalecer con otras cuestiones como podría ser el establecimiento de políticas antidiscriminatorias dentro de la plataforma son no sólo la cláusula y fíjate ahorita que te escuchaba pensaba también en un sistema casi automático de quejas no como ese que refería juan carlos hace un rato donde en lo que funciona para derechos de autor sin un simple aviso y pues baja el contrario alguna revisión en fin algún algún elemento de razonabilidad pero también ahí se demostraría el el compromiso de la plataforma hacia la protección de valores constitucionales sí incluso por ejemplo cuando hay un reporte de alguna situación discriminatoria o violenta en algunas plataformas se podría pues tener como un elemento de conocimiento es decir a partir de cuando la plataforma realmente toma conocimiento de los actos discriminatorios porque en un principio parecería que sólo el contenido de las publicaciones no a lo mejor no es posible distinguirse tanto como cuando tienes un aviso de que efectivamente hay un acto es como si es como si alguien levantara una banderita roja no es como un aviso decir oigan aguas aquí y que eso genere una reacción porque también por ejemplo en este caso pues fíjense se llegó a un amparo directo en revisión o sea quiere decir que se litigó prolongadamente que tuvieron la paciencia de darle seguimiento bueno una de las dos empresas porque la otra pues ya se quedó por el camino ahora pero esta que es la de la plataforma pues llegó hasta las últimas consecuencias yo no sé si en todos los casos esto sea posible porque habrá personas que no tengan tan buena asesoría jurídica que no tengan ese tiempo esos esos recursos ese conocimiento jurídico entonces un mecanismo de esta índole Mario Eugenia le daría más rapidez que en el mundo de la tecnología pues también es un es un punto a considerar claro puede ser este acciones que prevengan que estos casos lleguen a judicializarse simplemente si la finalidad de que se judicialice el caso es nullificar el acto de discriminación y retirarlo de del público retirarlo eso podría incluso lograrse desde un ámbito antes de los tribunales este si la plataforma decide intervenir para para retirar este acto correcto oye Juan Carlos nos quedan pocos minutos ya de programa pero no quiero despedirme sin preguntarte lo siguiente ciertamente celebramos yo creo que estamos de acuerdo aquí Mario Eugenia tú Juan Carlos y desde luego un servidor en que hay que hacer una defensa a ultranza de las libertades hay que generar la innovación tú lo citabas Juan Carlos el emprendedurismo también como se dice y esto es algo valioso para el desarrollo de la economía el desarrollo de las sociedades etcétera pero también es verdad y ahí es donde viene mi pregunta que estamos lejos de un modelo de internet como si fuera el salvaje oeste como si todo se valiera como si no hubiera ninguna regulación también en eso hemos avanzado mucho ¿no? un comentario conclusivo Juan Carlos por favor si no me parece que es internet que es un poco como el que a veces tenemos también en la cabeza los que nos tocó vivir un internet hace unas décadas ¿no? ya no existe y en cierto sentido me parece que también es positivo ¿no? porque también han habido eventos en décadas recientes que pues demuestran que tampoco queremos un internet que no esté regular o moderado ojo no estoy diciendo que eso necesariamente quiere decir que sean los gobiernos que tengan que regularlo también hay formas de crearlo en lo que son las propias plataformas las que las que modernen el contenido ¿no? este hay varios modelos creo que de hecho pues es un tema que a mí me gusta mucho que estudio y que a veces me cuesta trabajo pensar exactamente cuál es el modelo que es el ideal ¿no? pero sí definitivamente tampoco queremos un viejo este ¿no? porque si no tenemos páginas como como 8chan por ejemplo que es una página infame en la que este hay foros de discriminación de neonazis donde los este por ejemplo los que cometieron varios asesinatos en Christchurch en Nueva Zelanda y creo que también uno en Texas fueron a esa página y publicaron ahí este manifiestos de odio discurso de odio y también tampoco queremos tener eso en el internet el tema es cómo encontramos ese balance y me parece que sí definitivamente los gobiernos los poderes legislativos los jueces tienen una labor muy importante pero también hay cierta labor que ya no les corresponde a ellos tampoco ¿no? y que va a corresponder a otros jugadores ¿no? que 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 son desde las páginas las plataformas que son también por ejemplo órganos que tienen que ver con competencia económica que es algo que a veces pasa muy desapercibido pero que es bien importante que se mantenga un internet donde diferentes compañías puedan competir y crear este espacios para todos y que a lo mejor se creen incentivos para que compitan en temas de precisamente quién tiene la mejor regulación y quién no son diferentes modelos que están buscando y creo que creo que no podemos quedarnos atrás en ese tipo de experimentos aquí en México tenemos que poner mucha atención cuáles son las discusiones en la vanguardia tanto en Estados Unidos como en Europa que están avanzados en dos temas muy diferentes ¿no? porque en Europa hay que volver a haber parte más de privacidad y en fin aquí en México sí cuestionarnos cómo queremos que sea nuestro internet queremos que sea un internet libre pero tampoco queremos que sea un internet peligroso ¿no? y violento y que tenga cosas terribles ¿no? queremos un internet en el que precisamente se fomenten nuestras libertades y haya capacidad para que los usuarios se sientan a gusto de tener discusiones, de ser innovadores y vaya, pues de ser el internet que queremos en este siglo XXI y en esa dirección va esta sentencia, me parece que va en esa dirección que tú señalas María Eugenia Canchola, Juan Carlos Salamanca, gracias, gracias a ambos por ayudarnos a entender el alcance y significado de esta importante sentencia la que resuelve el amparo directo en revisión 1956-2020 y gracias a usted que hace posible su programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México hasta pronto ¡Suscríbete al canal!